Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández en Jojo308 en Twitter y hoy vengo con una buena noticia. Como veis me encuentro aquí en Debian GeneoLinus 10 Buster, la rama estable de Debian. Y bueno, estoy en el escritorio Plasma, que eso es secundario. Estoy en Plasma porque, bueno, porque me gusta, entre otras cosas. Pero yo venía a hablar para la gente que tenemos agregados los repositorios del KX Studio para el tema de Jack, para el tema de las herramientas que solemos trabajar con Jack, ¿no? Resulta que me ha dado por entrar. Vamos a minimizar aquí, vamos a minimizar aquí. Resulta, bueno, a ver si antes está todo esto correcto. Habéis la herramienta Cadence, que ya la he mostrado en alguna que otra ocasión, en algún que otro vídeo, en algún que otro post en samorejockey.com. Para administrar el inicio de Jack de manera gráfica. Bueno, para configurar el hardware que tiene que tomar Jack. Aquí veis en Configure que tengo seleccionada mi tarjeta de audio. En este caso una Focusrite 2i2 Scarlett de segunda generación. Está todo correcto. Y bueno, todo correcto por aquí, todo correcto por allí, todo correcto por todos los sitios. Veamos Carla. Veamos Carla. Le he indicado, ya hice un tutorial de cómo enviarle en una tarjeta de audio, como la Focusrite Scarlett con entrada mono, cómo enviarle a las dos orejas, a los dos canales, el audio de mi micrófono que está conectado a la tarjeta mono. Simplemente, The System, que sería mi tarjeta, conectar un hilo, enlazar un hilo de la Capture 1 a la entrada número 2 de Simple Screen Recorder. Y veis que aquí en el vúmetro están las dos rayitas. Antes solamente salía una. Esto es efectivo mientras que el Simple Screen Recorder se esté trabajando, esté grabando. No te sale Simple Screen Recorder en Carla hasta que no le das, por ejemplo, a vista previa, aunque no esté grabando. Y una vez que ya le das a inicio de grabación, pues ya te sale y ya puedes hacer el truco. Bueno, vamos a minimizar. Vamos, tus problemas, déjalos. Bueno, entro aquí a KX Studio y me he encontrado con una web renovada, un poquito, un poquitín, se nota que está renovada. Y me he encontrado con que ya no está el aviso en rojo que decía estamos trabajando los repositorios durante este 2019 y vamos a preparar para que todo esté correcto para actualizar nuestros repositorios, nuestro paquetes a las distintas distribuciones que están saliendo, Debian 10, Ubuntu 18.04 y arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no te sale el aviso en rojo que te salía hasta hace unos días. No sé desde cuándo está así porque no entro habitualmente a la web de KX Studio. Una vez que tengo ya los repositorios puestos, como bien indiqué aquí, como bien indiqué aquí en Samorejo Geek, por ejemplo, samorejogeek.com. Aquí puse Jack, Jack. ¿Dónde está Jack? Madre mía. Ay, madre mía. Aquí, bueno, aquí lo tengo para Arch y lo tengo para Debian. Ok, aquí explicaba cómo instalar, pam, 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 Jack, etcétera, etcétera, los repositorios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que me entero de la propia página web de KX Studio, vamos a echar esto para allá, esto para acá, que ya no está el aviso en rojo, que han actualizado. Nos vamos aquí a la pestaña de repositorios. Y, ojo, cuidado, no está el aviso. KX Studio repositorios soporta todas las Debian, todas las versiones de Debian, desde 10, Buster, que es la que yo tengo, y Ubuntu 18.04, Bionic o Superiores. Ok, y bueno, y ya está. Y también pues trabaja en todas las Debian basadas, en todas las variantes de Debian basadas, ¿no? Y esto es una buena noticia. Aquí os comento que he notado que ha cambiado un poquito, pues en esto, por ejemplo, aplicaciones en los repositorios. Veis que ahora están cuadraditos, ahora están muy bonitos, me gusta, tal y cual, cada aplicación con su miniatura, cada, por ejemplo, entramos aquí en Cadence, y veis que nos sale esta fantástica, qué bonito esta cadence aquí en el tema oscuro. Tengo que poner el tema oscuro en mi Debian basadas, que me está guiando emocionado, ilusionado, pero qué cosa más bonita, madre mía, qué cosa más auténticamente maravillosa de la muerte. Bueno, entramos aquí en Cadence y bueno, descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos Carla, ay, qué cosa más bonita, por Dios. Entramos a cada cosa, lo que no sé cómo se entra aquí en la aplicación, supongo yo que será aquí aplicaciones, ¿no? Ok, ahora sí sale aquí en listado como antes. Entonces, yo antes entraba, 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 como se dice, entraba aquí en repositorios y le picaba aquí y antes no lo veía así en forma de cuadradita. Es nuevo, que yo sepa, a lo mejor estaba y no me da cuenta, perdóname, pero bueno. Entonces, si nos vamos simplemente aquí a repositorios, que es lo que nos interesa a nosotros, ya no está el aviso en rojo, como dije antes, Debian 10 Buster y Ubuntu 18 y superiores y Debian Synth, creo yo que Synth se pronuncia que sí. ¿Ya me estáis dejando con la duda? Madre mía, me estáis dejando con la duda. Bueno, vamos a traducirla rápidamente, perdonadme, perdonadme. Esto es todo en directo, esto es todo como se dice, improvisado. Los repositorios que hay en estudio admiten todas las versiones de Debian desde, ok, Synth, 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 Synth desde 10 Buster y Ubuntu 18 04 Bionic o superior. Ok, todo correcto y yo que me alegro. Bueno, entonces, ¿ahora qué nos dicen por aquí? Para Debian y Ubuntu, antes había dos paquetes. dos paquetes, os lo enseño rápidamente porque no los he borrado los repositores antiguos antiguos eran estos kxstudio repos 951 y los repos gcc 5951 en el caso de Debian tuve que instalar el paquete gg5 y el paquete normal que no pone gg5 ¿ok? entonces ¿qué hay que hacer ahora si teníamos los repositorios anteriores instalados? ese es el tema, ¿qué hacer? porque si ahora vienes de nuevo a Debian o Ubuntu y empiezas de cero no pasa nada, porque sigue las instrucciones ¿qué hay que hacer entonces ahora? bueno, pues aquí nos dicen que primero instalemos unas dependencias vamos a instalarlas yo tengo instaladas, vamos a ver si alguna me falta ahí pasa una carretilla para arriba seguramente se estará metiendo porque tengo la ventana abierta pero hace todavía mucho calor bueno, sudo apt yo pongo apt me gusta más que aptjet así que me vais a perdonar install, transporte y el... eso lo tengo el gp el gpgv no sé si lo tengo pero vamos a comprobar ahora mismo me pongo mi contraseña plan 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 dice que tengo ambos paquetes el apttransporthttps y el gpgv ¿ok? entonces no hay ningún tipo de problema seguimos remove 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 legacy repos es decir, eliminar los repositorios antiguos los legacy ¿ok? lo que os he enseñado antes yo no he probado esto lo vamos a probar aquí en directo con todos vosotros vosotros yo no lo he probado he querido hacerlo así para ver si esto revienta para que reviente en directo o si me sale bien para que me salga bien en directo no lo he probado entonces vamos a hacerle caso a la gente de KX Studio que dice que eliminemos los repositorios anteriores repositorios legacy le damos a copiar a la orden vamos a abrir la terminal que la he puesto partida en dos como el corazón partido de Alejandro Sanz veis aquí a la derecha el directorio de descargas a la izquierda perdón y a la derecha tengo el directorio en la raíz etc aptsources.ly que es donde se van donde se van los repositorios cuando lo añades de esa forma asources.ly .d en etc apts ponemos aquí sudo dpkg purge kxstudio repos gg5 gcc5 le decimos que tal y cual mi contraseña a ver si me acuerdo tal y cual tal y cual y vamos a ahí está habéis visto como se han eliminado eliminado los gg5 ya se ha movido aquí a la derecha y los que eran gcc5 se han eliminado pues muy bien pues ya está pues ya están eliminados ahora seguimos con la página y dice descargar el el archivo el paquete entonces vamos a descargarlo el nuevo que ya no es g5 que ya es 10 0 2 ok veis por aquí bueno vamos a bajarlo con la con el con el whead lo vamos a bajar al directorio de descargas entonces hacemos así picamos a la izquierda para situarme en descarga veis aquí abajo en la terminal embebida de dolphin estoy en descargas ahora mismo si pico aquí estoy en descarga si pico a la derecha estaría en el directorio raíz aquí hace falta permiso para bajarse un paquete no hace falta permiso simplemente picando a la izquierda estoy en descargas pego la orden whead etc voy a bajar el paquete kxstudio repos 1002 al punto de intros aquí está aquí está aquí está tan feliz hecha de amor para ti bueno ahora vamos a instalarlo vamos a instalarlo my god ¿cómo lo instalamos? pues muy fácilmente instalamos tengo esta ventana abierta a la derecha para que veáis los paquetes ahora los repositorios nuevos que se agregarían ¿dónde está? instalado todo el mundo sabemos sudo dpkg espacio guión y vamos a copiar y pegar para no escribirlo de manera manual y nos vamos ahorrando cositas y bueno pues lo pegamos aquí simplemente lo pegamos como estoy en el directorio de descargas ojo y el paquete está aquí ¿lo veis? lo marco con el puntero del ratón pues simplemente ya está sudo dpkg tal y cual porque lo va a encontrar porque estoy en descargas como veis perfectamente aquí ok venga vamos a darle a intros y ya está aquí está ¿habéis visto? ¿habéis visto? ¿habéis visto? que se han que se han leyendo preparando desempaquetando kxstudio report 10 sobre 951 kxstudio 3 configurando kxstudio es decir que ha actualizado ha actualizado los antiguos legacy los antiguos 951 los ha actualizado sobre los nuevos 10.0.2 lo tenéis aquí lo vuelvo a remarcar los ha actualizado y vamos a ver kxstudio debian ppas abrir con kate lo tenemos por aquí estos son bionic y bionic 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 estos son los external vamos a abrir con kate estable y gg y gcc5 y ya está tenemos estos de kxstudio y estos de kxstudio ya no hay más ¿no? no hay más spotify opera mx mx19 tengo dos mx porque este estaba comentado por una prueba que hice y antes bueno entonces simplemente tendríamos este se nos ha quedado en dos antes teníamos una lista muy larga muy larga de los kxstudio tenemos este que apunta a estable free y a gcc5 free ok directamente de kx.studio repositorio directo y bueno arquitectura 64 y 32 32 y 64 bits y tenemos este nuevo que apunta pues a ubuntu bionic ubuntu bionic libs music ubuntu bionic plugins ubuntu bionic apps apps ubuntu bionic y kxstudio ubuntu bionic ok todo correcto se han actualizado los repositorios como habéis visto de forma correcta y como bien nos ha dicho aquí la terminal ahí está donde estaba el leñe bueno aquí lo había puesto antes ahora no lo encuentro configurando kxstudio desempaquetando kxstudio repos sobre 951 efectivamente aquí está y ahora que tenemos que hacer pues simplemente vamos vamos a ver unos day a ver si hay cositas nuevas después de este de esta actualización de paquetes sudo apt como era sudo apt madre mía como tengo tengo también anarchy arts pues me confundo a veces sudo apt y udate eso udate ok vamos a ver si hay algún problemito o no no hay nada totalmente se pueden actualizar 24 paquetes ojo cuidado ojo cuidado que antes antes de empezar a grabar yo había hecho vamos a ponerlo grande que se ve aquí antes de empezar a grabar yo había hecho un update y un upgrade y no había nada 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 para actualizar repito no había nada ahora hay 24 paquetes después de actualizar los repositorios de kxstudio con sus propios paquetes ok bueno vámonos palmita vamos a hacer un upgrade ok up en directo esto es todo en directo esto es maravilloso up grade grade vamos a ver que se va a actualizar por aquí los paquetes indicados los paquetes indicados a continuación se instalarán de forma automática se instalarán mejor dicho de forma automática y ya no son necesarios carla lv2 carla vst python de bus python 3 de bus y pam 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 utilices se instalarán los siguientes paquetes nuevos lsp plugins guion data se actualizarán los siguientes paquetes vamos a ver que se va a actualizar por aquí vamos a remarcar que maravilla que alegría que alboroto a por otro perrito piloto los plugins de amb cadens cadens data se va a actualizar cadens madre mía cadens tall cap plugin caps carla carla data carla lv2 carla vst catarina catarina catia claudia cmt plugins de dpf eeeh kx studio default settings kx studio lv2 extension kx studio menú lsp plugins lv2 def mod sdk lv2 sordi está un poco sordi no escucha nadie no escucha esta sordi que chiste más malo verdad bueno sordi x42 plugins y zam zam es de zampar ¿no? y zam plugin ok pues bueno chiquillo vamos tenemos aquí una actualización tremenda vamos a decirle que sí y actualizar todos estos paquetes en los nuevos repositorios de kx studio compatible con debian 10 en adelante y con ubuntu 18.04 y todo adelante vamos 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 veis que se está bajando del ppa del ppa de ubuntu bionic aquí lo veis perfectamente ubuntu bionic ubuntu bionic ubuntu bionic ubuntu bionic de los distintos repositorios que vimos antes de ubuntu bionic y se está actualizando de manera correcta sin ningún tipo de error sin ningún tipo de de advertencia ni de peligro ni windows day ni windows day ni leche migán ni una mierda para windows a ver que está viendo aquí esto es auténtica maravilla esto es maravilloso esto es devian señores no usamos devian porque queramos ser más chulos que nadie usamos devian porque nos sirve usamos devian porque nos es cómodo y usamos devian porque nos gusta pero no porque seamos dioses no no que va que va devian es devian te encontré en la calle y ya está y ya está bueno perdóname esa bromita que se ha actualizado todo en directo con todos vosotros que os parece os vais a quedar un poquito con el culo trocito verdad yo también todo esto repito lo he hecho en directo lo estoy viendo al mismo tiempo que estoy grabando el vídeo hemos visto como KX Studio los repositorios se han actualizado desde su propio paquete .ad ha eliminado paquetes antiguos ha eliminado repositorios antiguos los GCC5 y ha actualizado los repositorios nuevos con el paquete nuevo con el paquete 1002 de KX Studio Repos eliminando los antiguos KX Studio donde está aquí está eliminando el antiguo KX Studio Repos GCC5 ok y ya simplemente se han quedado en dos en KX Studio devian ppas list y en KX Studio external list dos repositorios es decir dos archivos dos archivos dos archivos y dentro de cada archivo evidentemente hay muchos repositorios pero lo que yo quiero decir que me equivoco siempre son dos archivos dos archivos con repositorios dentro y antes teníamos siete u ocho ya no recuerdo bueno si vais al vídeo al principio veréis la lista grande que había de antiguos archivos con repositorios dentro se ha simplificado se ha simplificado ahora todo mucho más bonito me gusta mucho más sencillo más fácil y ya tengo yo ya tengo yo mis textos mis textos actualizados vamos a vamos entonces a abrir a abrir cerrar Kaden a ver si ha cambiado algo vamos a ver un poquito por aquí vamos a cerrar esto minimizar esto habría que reiniciar supongo yo y vemos aquí Kaden auténtico maravilloso encendido entramos aquí a configure yo lo veo como antes pero bueno ya cuando reiniciamos veremos a ver si si ha cambiado algo o si o está como antes en funcionando pues bueno eso es una cosa auténtica en funcionando está totalmente perfecto maravilloso maravilloso como decía quien era Sara Montiel maravilloso y ya está con esto ya vamos a dejarlo ya habéis visto así se ha actualizado los repositorios de KX Studio totalmente en directo con todos vosotros desde Andalucía para el mundo no puede ser y vais estáis viendo que no ha habido ningún tipo de problema supongo yo que en Ubuntu si lo agregáis a Ubuntu a Linux Mint o cualquier otra basada de Debian y lo hacéis como yo lo he hecho no habrá tampoco ningún tipo de problema nada más YoYo Fernández YoYo308 en Twitter y en Telegram esto ha sido Debian esto ha sido Debian Genio Linux esto ha sido Jack y esto ha sido actualización en directo de los repositorios de KX Studio nos vemos chao chao Gracias.